bonjour paris hola amigos como estan? les habla el tio bonjour paris y hoy nos encontramos caminando por el trocadero de la torre Eiffel el 21 de diciembre el 21 de este mes empezó a sentir el calor el calor inmenso y ahora ya estamos en verano mayormente el trocadero no se permite nadar esta prohibido pero como estamos en los grados de 33 35 máximo vamos a llegar a 39 casi 40 pues estan permitiendolo y bueno vamos a ir hoy a aqui a refrescarnos un poco y pasarla super vamos ahi esta la torre Eiffel como logran verlo el cielo esta totalmente despejadaso todas las personas están vallando totalmente gratuito miren por aca estan frescos con el agua esta permitido estos dias porque ahorita estamos demasiado calor es mas hasta esas personas ya han traido su sobrilla ahora si ahora si nos estamos metiendo a la fuente miren todo aqui las personas que estan tocando el agua y como esta saliendo bastante ahora si vamos a entrar el agua esta un poco helada wow las personas tambien ya se estan metiendo y esta increible todos estan nadando super equilibrio vamos a meternos un poco mas mas ahora si vamos a acercarnos hacia alla a bañarnos wow el agua esta helada con el calor inmenso pero el agua helada ademas i i a la cajita la cajita y muchos nadando de otros lugares y yo nado aqui en la torre Los días más largos, las noches cortas, el sol brillante y más calor se nota Verano es cada momento valioso de verdad Verano es como el mejor cuento que se tiene que contar Helados y refrescos fríos que bollar Y es así como se vive en estos momentos París con 35 a más Casi vamos a llegar a 39 tal vez hoy o mañana Y bueno, solamente por estos días es que se permite nadar aquí en la piscina Así que ya sabes, si vienes por acá estos días, venga a disfrutar porque está totalmente permitido Si lo ves después y te preguntas por qué no hay personas que es porque ya no está permitido Porque solo te permiten unos cuantos días cuando la temperatura, cuando el calor ya está demasiado fuerte y insuportable Vemos que las personas están llegando cada vez más Ya se está llenando y todos están jugando tranquilamente Helado así, igual helada y fresca Pero lo único mal es que hay unas cuantas pedritas que lastiman los dedos al pie Y bueno, pero todo sea para estar frescos con estos 33 grados que estamos acá por la oleada del calor Y bueno, miren por allá al fondo se está maniando también increíble También por acá se está refrescando Echándose su crema solar y poniéndose a tomar sol Todos están acá disfrutando de un gran día También hay personas grabando Imagino que se dan para la TV Para las noticias Esto está fantástico Si están por aquí les recomiendo venir Y si es que ya no hay gente por favor no se metan Y miren esta bella vista de la fuente Con todas las personas nadando Y bueno, esto es por la canicule Que es una oleada de calor inmensa Y a veces llegamos a 40 grados Y bueno, es por eso que permite nadar aquí En la fuente de París del trocadero Bueno, miren aquí una buena vista De toda la fuente con todas las personas nadando Y si es que se preguntan si este año solamente habrá Amigos, también hubo el año pasado Creo que también en el año pasado Así que si es que el otro año es lo más seguro que habrá Todas las personas están divirtiendo Con la bruma que está ahí Con todo el callón y todo lo super Y miren, se ha formado un bello arco iris Abajo de la bruma Con toda la fuente Ok, está super Para una espectacular foto Ahora tratemos de bajar un poco para poder grabar Wow, está frío Wow Está al lado Que super Y bueno amigos, gracias por todo su apoyo Yo espero que les haya gustado este video Si es así, deja tu like Comenta, comparte con tus amistades Y no te olvides de activar la campana En la opción de todos Ya que YouTube siempre para actualizando Y ha puesto unas nuevas opciones Y bueno amigos, les quiero agradecer Y por siempre estar comentando Y dejando su buen like en los videos Están que aparecen cada uno de sus comentarios Del video anterior Y muchísimas gracias por todo su apoyo Hasta pronto Bonjour Paris